A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos a hacer un calamar en aceite. Lo único que, ese toque que le he dado, ha sido rellenarlo de setas. Bueno, entonces tenemos el calamar, un calamar grande. Eso es, un calamar. Las setas. Las setas, tenemos ajo, laurel, un poco de vino blanco. Bueno, Eduardo, pues adelante. Este chipirón lo he limpiado, le he quitado el pico, porque los calamares llevan pico y los pulpos. El pico es la boca. La boca. Le dejo la piel, las alas, se las ponemos aquí dentro también. Le pondremos también las patas, que normalmente cuando se rellenan los chipirones van rellenos así. Así le ponemos por ahí, y le ponemos por aquí. A ver, ahora nos falta, cortaremos las setas estas. He puesto la seta, que se podía poner cualquier seta. La seta, la pleuratus, esta que estamos más acostumbrados a verla, funciona perfectamente. Está muy bien. Bueno, pues limpiando las setas, quitando el rabo. Es que el rabo es la parte más leñosa que hay. Vamos a pegar un hervor. La sal me puedes alcanzar, Juan, pues así la sazonamos, y ya está. El calamar, las pondremos dentro del calamar. El calamar, relleno con las patas limpios, relleno con las patas y las aletas, las setas cociendo, que ya veo que ya están. Con el palillo que lo cerraremos, lo vamos dando para dentro. Ha bastado, pues eso, unos cinco minutos. Sí, pero las setas han pegado un hervor y las he sacado, las he enfriado. Podríamos poner, lo que sí que podríamos poner es cualquier tipo de seta. Bueno, me gusta mucho cocinar con setas. Pero que aprendiendo esta técnica de rellenar el chipirona, al final pues admitiría un montón de cosas, ¿no? Se trataría de ir probando, en función del gusto de cada uno. Y es importante que esté bien relleno, bien relleno, porque si no se nos... La carne del calamar tiende a cerrarse cuando se cocina, entonces si está bien relleno hay que cerrarlo por eso, porque si no por la boca se nos va. Yo he optado por este calamar, este calamar viene ahora mucho a las pescaderías y es muy bueno de comer. A ver, supongo que debe venir de Marruecos, el origen de la pesca de los mayas de Marruecos y sale muy bien de precio y es muy agradable de comer. Bueno, lo cerramos así con este palillo que será suficiente. Algunos se nos irá. ¿Me paras el aceite, Juaco? Sí. Y en la receta he puesto que se sumergía todo y se cocinaba. Lo que vamos a hacer nosotros es primero saltearlo un poco y dorarlo, porque así le dará un aspecto un poquito tostado. Ajá. Al darle tostados lo que conseguimos es que nos suba de sabores. Lo sazonamos aquí directamente. Esto lo podríamos echar tranquilamente, la sal en la perola porque lo cogería la humedad. Voy a echar un poco. Lo pondremos ahí, a ver si se nos calienta. Ahí ya está. Aquí para que no entrase tanto aceite yo lo sumergiría de aceite. Lo que ocurre es que se nos, al ser solo uno, pues claro, entra mucho volumen de aceite. Si cocinásemos cinco o seis chipirones o cinco o seis calamares en este caso, conseguiríamos que no se pasase. No se pasase. No se pasase. Ni el Joaco. Tenemos ya cocinado aquí el calamar. ¿Ves cómo empezaba a soltarnos alguna seta por ahí, por la cabeza? Bueno, con esto lo justo sería guisarlo y comernoslo, por ejemplo, a los dos días y conservarlo dentro del aceite. Porque además comerlo incluso frío. Caliente se puede comer porque ahora al cortarlo, pues bueno, nos echa todos los líquidos, nos echa... Pues bueno, se nos desmonta, por decirlo de alguna forma. O sea, mejor conservarlo en aceite. Conservarlo dentro del aceite. Y comerlo en dos días. Y comerlo a los dos días, no en dos días. A los dos días. En dos días, bueno, con esto... Esto nos lo cepillamos en dos minutos. Seguro. Bueno, voy a hacer así unos cortes, ¿ves? Está todo comprimido y embutido ahí dentro. Vamos a ir colocándolos aquí, si no ya se nos caerá, seguro, el tipo este. Entonces, al enfriarse dentro, se le queda todo su relleno, ¿está claro? Y se pueden hacer rodajas más finas. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Rodajas tan gordas, ¿eh? Bueno, y esto lo ponemos así. Y de decoración esta semana vamos a poner tomillo que he ido al campo y he cogido. Que se le ha caído ya la flor. Calamares, rellenos de setas en aceite. Ingredientes, calamares, ochipirones, setas, aceite de oliva, vino blanco, laurel, ajos, sal y pimienta. Para su preparación, cocemos las setas y las reservamos. Limpiamos los calamares y los rellenamos con las setas. Dentro de ellos, colocamos también las patas. Los ponemos en aceite junto con laurel, ajos y vino blanco. Cocinamos a fuego lento hasta que se consuma todo el vino. Y para su presentación, se pueden servir calientes o fríos. Si queremos servir los cortados a rodajas, han de estar fríos porque si no, se pueden desmontar. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.